Música Desde la ciudad de Malabrigo, provincia de Santa Fe y atendiendo en todo el centro norte argentino Taller Metalúrgico Zuligoy ofrece distintos servicios José Zuligoy se refiere al tema Ya tiene una trayectoria bastante amplia 40 y algo de años ya Ya como ustedes pueden ver Ya la generación que viene ya está a cargo casi Así que bueno, hay continuidad en la empresa Seguimos con la fábrica de galpones nomás Carretón que se hace algo a los clientes Y bueno, se está poniendo más ficha en el galpón Que en las estructuras grandes que se están haciendo Entonces por ahí no tenemos mucho tiempo Para hacer otro tipo de trabajo tampoco Se hizo una nueva estructura que salió modelos nuevos ahora Con otros perfiles de alma llena Así que lo incorporamos también Y bueno, eso nos dio un bastante resultado Así que ya tuvimos empresas que han apostado a eso Se sigue trabajando a conciencia Prácticamente uno puede decir Que no hay medida estándar Hay medidas variables O sea que uno puede adaptarse a cualquier tipo de estructura O a cualquier tipo de medida Acomodársela de acuerdo a lo que necesita el cliente También trabajamos con los tratados de hierro Como para la parte donde hay tierra salada Uno trata de hacer mejores tratados o mejores pinturas Tratando de hacer lo más duradero posible Donde hay lugares que no favorecen a la corrosión A todos los tipos de metales También se trabaja con arquitecto, ingeniero O le hacemos los diseños Le damos llave en mano como quieran Siempre y cuando no obra civil Porque bueno ya se complica Pero toda la parte de estructura Cerrados de chapa, portones Todo eso trabajamos desde el momento Que diga el comprador Esto es lo que yo quiero Bueno, esto es lo que se le hace Estamos trabajando bien acá en la zona O sea que también tenemos un equipo Que podemos ir a cualquier lugar Donde se necesita Para poder trabajar en el medio del campo Donde sea no hay problema Yo creo que hay gente que todavía Tal vez no nos conozca Que no dejen de preguntar O que pregunten a los clientes